Muy buenas fans de Nintendo. ¿Qué tal la semana? ¿Habéis pasado ya el mal trago del Direct Mini? Yo, desde luego que sí. Hoy, en Nintenap, vamos a repasar toda la información oficial que conocemos hasta el día de hoy sobre la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. En primer lugar, repasaremos unas declaraciones de Eiji Aonuma acerca del juego. Cuando le preguntaron si esta secuela tendría algún parecido con lo ocurrido con el lanzamiento de Mayoras Mask, Aonuma respondió. Cuando hicimos Mayoras Mask, queríamos recuperar a los personajes de Ocarina of Time en una nueva historia. Con Breath of the Wild queremos hacer otra cosa. Así que probablemente esta secuela se sienta diferente en relación a la innovación que siempre lleva a cabo el equipo de Zelda de Claro. Breath of the Wild fue un Zelda en el que rompimos las convenciones y sorprendimos. De ahora en adelante, quiero hacer lo mismo siempre, seguir exigiéndome a mí mismo para sorprender. Una de las razones por las que quisimos crear una continuación fue que queríamos revisitar ese Hyrule de nuevo, volver a usar ese mundo, incorporando tanto nuevo Gameplay como nueva historia. Con estas palabras, Aonuma deja bastante claro que Breath of the Wild va a ser un gran gran proyecto y, aunque se tome como base el primer juego, esta secuela va a volver a sorprender y a ser un juego de gran calibre. Sobre el tiempo de desarrollo de esta secuela, el jefe del equipo de Zelda dijo. Ya le he dicho a Nintendo que esta vez de un año nada. Me tomaré más tiempo, porque a uno se le queda el pelo blanco. Con estas palabras se refiere al desarrollo de Mayoras Mask, que tan solo duró un año. Sobre la posibilidad de ver a Zelda jugable y usar el modo cooperativo en el juego declaró. Pensar directamente en la opción cooperativa es muy interesante para mí. Sin embargo, esto ya lo ha dicho varias veces con otros juegos y luego nunca lo hace. Ya veremos qué ocurre con Breath of the Wild 2. En relación a los contenidos descargables o DLC, Aonuma se muestra positivo y dice. Me gusta la idea de tener ese tipo de contenidos adicionales post lanzamiento, gracias a los que los fans puedan seguir disfrutando del juego por más tiempo. Es algo en lo que vamos a seguir trabajando en el futuro. A vosotros, ¿qué os parece? ¿Os gustó el DLC del primer título? Yo, sin lugar a dudas, lo disfruté muchísimo y me parecen una gran idea seguir explotando. Mucho se ha hablado también sobre el origen de esta secula una vez que Aonuma dijo que la idea surgió de muchos DLC. Esto es lo que dijo literalmente. Inicialmente pensamos en ideas como DLC, pero de repente tuvimos una gran cantidad de ideas y fue cuando dijimos son demasiadas ideas, hagamos un juego nuevo y comencemos desde cero. Cuando lanzamos el DLC para Breath of the Wild, nos dimos cuenta de que era una buena forma de añadir más elementos en el mismo mundo. Pero cuando pasas a los aspectos técnicos, un DLC contiene demasiados datos que estás añadiendo a un título que ya existe, así que, cuando quisimos incorporar grandes cambios, el DLC no nos parecía suficiente, y eso fue por lo que pensamos que quizás una secuela estaría bien. Lo que quiere decir con esto, es que la idea nace de las ganas por añadir gran cantidad de contenido al juego. Pero como vieron que era demasiado contenido, decidieron hacer un proyecto desde cero. Y recalco, una vez más, desde cero. Y por último, cabe destacar las palabras de Aonuma sobre la nueva temática del videojuego. El nuevo Breath of the Wild, o la continuación de él, no va a estar necesariamente relacionado con The Legend of Zelda Majora's Mask o inspirado por él, eso sí, lo que hemos mostrado tiene un tono un poco más oscuro. Esto es todo, nintenderos. Por parte de Nintendo, no hay más información. Todo lo que existe alrededor de este nuevo juego son teorías y rumores de los propios fans. Nada más. Esperemos ver algo nuevo próximamente. Espero que os haya gustado el video, que dejéis un fuerte like, vuestros comentarios y nos vemos pronto aquí, en Nintendo.